¡Coches de patrulla! ¡Hey, Susie! ¡Despierta! ¡El gran día ha llegado! ¡Feliz Navidad! Me pregunto qué ha traído para ti, Papá Noel. ¡Oh, no, Susie! ¡Tus regalos han desaparecido! ¡Deberías llamar a Coches de Patrulla! ¡Ellos lo encontrarán! ¡Muchachos! Los regalos de Navidad de Susie están desaparecidos. ¿Pueden ayudar? ¡Mmm! ¿Qué te hace pensar que alguien ha robado los regalos, Matt? ¿Pedazos de papel arrugado? ¡Buen punto! ¡Ojalá podamos atrapar al ladrón antes de que abra el resto de los regalos de Susie! ¡Parece que el ladrón se ha ido por la puerta trasera! ¡Parece que el rastro se ha enfriado! ¡Parece que el ladrón se ha enfriado! ¡Héctor, crees que puedas localizar al ladrón! ¡Ja, ja, ja! Todavía no hay señales del ladrón. ¡Esperen! ¿Qué está pasando ahí? ¡Ey! ¡Esos son los regalos de Susie! ¡Es el ladronzuelo Tyler! ¡Y está huyendo! Será mejor que le digamos a Matt y a Frank dónde está Tyler. ¡Matt! ¡Frank! ¡Héctor encontró al ladrón! ¡Rápido y síganlo! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¿Pero por qué se detienen? Bien jugado, Frank Tyler dice que robó los regalos de Susie porque no tenía ninguno. Matt tiene razón, Tyler. Los regalos son solo para los autos bonitos, no para los traviesos. ¡Aquí viene Susie! ¡Es hora de devolver los regalos, Tyler! Tyler está muy triste porque no tiene regalos propios. ¡Para suerte tuya, Tyler! Susie es un auto precioso. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Es víspera de Navidad y los residentes de la ciudad coche están listos para que Santa llegue! ¡Esperen! ¿Quién es? ¿Lo es? ¿Podría ser? No puede ser él, ¿verdad? ¡Parece estar en problemas! ¡Oh, no! ¡La única manera de salvar la Navidad es llamando a Supercamión! Carl, es una emergencia. El trineo de Santa se rompió y te necesita para salvar la Navidad de AutoCity. ¡Es mejor que vayas a tu cueva rápidamente para transformarte! ¡Parece mover la Navidad! Y, ¡usted! ¡Gracias! ¿Sabes en qué vehículo puedes transformarte, Carl? ¡Carl, ¡transfórmate! ¡Guau! ¡Eres el trineo más grande y brillante de todos los tiempos, Supercamión! ¡Guau, Supercamión! ¡Parece que hay un montón de regalos que necesitan ser entregados tan pronto como sea posible! ¡Ahí! ¡Eso es perfecto! ¡Ahí está el garage de Tom! ¡Ahí está la pista! ¡Ese es el aeropuerto! ¡Parece que Penny y Héctor estaban bien todo el año! ¡Estamos en el hospital! ¡Ahí está Amber! ¡Ella está durmiendo! Los coches bebé estarán muy emocionados para ver su nuevo sistema de movimiento. ¡Lo hiciste, supercamión! ¡Buen trabajo! Hiciste que un montón de residentes de AutoCity esté muy, muy feliz. Y un residente en particular. ¡Adiós a todos! ¡Felices vacaciones! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Feliz Navidad, Frank! ¿Tom te va a convertir en algo especial? ¿En qué? ¿Santa Claus? ¡Guau! ¡Hey, Tom! ¡No puedo esperar para ver a Frank de Viejito Pascuero! ¡Y aquí está él! ¡Vamos, entra! ¿Qué hacemos primero, Tom? ¿Necesitamos quitar las escaleras de Frank? ¡De acuerdo! ¿Qué sigue? ¿Vamos a tallar tablones de madera para hacer los lados de un trineo? ¡Gran idea! ¡Gracias! 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 ¿Hacemos una para el otro lado también? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué hay en esa botella? ¿Pegamento para pegar los tablones? ¡Oh, ya veo! ¡Perfecto! ¿Hacemos una por el otro lado también? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¿Hacemos una por el otro lado también? ¡Buena idea! ¿Necesitamos pintar algo más? ¡Se ve como un verdadero trineo! ¿Necesitamos pintar algo más? ¡Pintura de oro! ¡No! ¡Pintura de oro! ¡Perfecto! ¿Qué más necesita Frank para que se vea como santa? ¿Una barba hecha de algodón? ¡No te rías, Frank! ¡Quédate quieto hasta que el algodón se pegue! ¡Ahí tienes, Frank! ¡Todo listo! ¿Eso es todo, Tom? ¿Un sombrero de viejo pascuero y patines? ¡Brillante! ¡Guau! ¡Te pareces a Santa Claus! ¡Guau, guau, guau! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Es un día precioso para un paseo en tren! ¡Oye, Teo! ¿Estás poniendo el árbol de Navidad? ¿Qué tiene todo el mundo que está tan gruñón? ¡Ah, ya veo! ¡No hay nieve para Navidad! ¡Es decepcionante! ¡Gran idea, Troy! ¡Vamos a ver qué puede hacer Teddy! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Mejor idea! ¡Arían know My Little Tito! ¡Todo listo! ¡Adiós, Tom! ¡Todo listo! ¡Hola, Teddy! ¡Troy necesita algo de ayuda para hacer nieve para Ciudad Tren! ¿Tienes alguna idea? ¡Uh, eso es genial! ¡Empecemos! ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau, Troy! ¡Teddy te convirtió en una máquina para hacer nieve! ¡Qué toque elegante, Teddy! ¡Ese gorro lo mantendrá agradable y cálido! ¡Vamos a trabajar, Troy! ¡Nos vemos pronto, Teddy! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡A Ciudad Tren le va a encantar esto! ¡Miren todos! ¡Troy encontró una manera de darles una Navidad blanca! ¡Ups! ¡Puede que hayas exagerado un poco, Troy! ¡Ahí estás, Theo! ¡Es hora de salir, Troy! ¡Oh, no, Troy! ¿Cómo llegarás a casa con la pista cubierta de nieve? ¡Gran idea! ¡La pala que Teddy te puso te quitará la nieve de la pista! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Adiós, Troy! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias a todos por la ayuda! ¡Coches de patrulla! ¡Coches de patrulla! ¡Hola autos, bebés! ¡No es un poco tarde para que estén jugando! ¡Incluso si es noche buena! ¡No tiene sentido esperar a Santa Claus! ¡Nunca deja que lo vean los niños! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woohoo! ¡Gracias a la vuelta! ¡Suscríbete! Oye, Matt, Santa Claus necesita alguna ayuda de la patrulla de coches. Tiene que entregar algunos regalos, pero los autos de bebé todavía están despiertos. Bueno, si Héctor está de vacaciones y Frank está en una misión especial, supongo que tendrás que hacerlos dormir por tu cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya veo! Matt está tratando de cansar a los bebés con algunos ejercicios. ¡Oh, pobre Matt! ¿Se ve más agotado que los autos bebés? ¡Tendrás que intentar algo más! ¡Ast 와이! ¡No, no, 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 no! ¡Í, no, no, no! ¡Qué gran idea, Matt! ¡Una botella de leche para cada uno para hacer que tenga más sueño! ¡No puedo creer que los bebés están aún despiertos! ¡Después de todo eso! ¿Por qué no le lees a los bebés un cuento para dormir ahora, Matt? ¡Está funcionando! ¡Parece que Matt pronto estará dormido también! ¿Crees que podría ser santa? ¡Papá Noel nunca deja que nadie lo vea! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ho, ho, ho! ¡Super Camión! Es casi Navidad en AutoCity. Cinco minutos más y va a ser la hora para que Santa venga y entregue regalos a todos los habitantes del mundo. ¡Susie, ¿cuál es tu problema? ¡Pareces estar muy apurada! ¿Santa no tuvo tiempo para envolver todos los regalos para Navidad? ¡Pero es casi medianoche! ¿Cómo va a hacerlo? ¡Por supuesto! ¡Llamando a Super Camión! ¡Él siempre tiene una solución! ¡CALL! ¡Alguien te necesita en AutoCity! ¡Es Susie! Los regalos no están listos para la Navidad y Santa necesita ayuda para terminar de envolverlos todos antes de que los entregue. ¿Puedes ayudarla? ¿En qué vehículo te convertirás, Carl? ¡Por supuesto! ¡En un camión de elfos! ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Guau, Carl! ¡Eres un camión auxiliar gigante de Santa! ¡Asombroso! ¡Susie! ¡No te asustes! ¡Super Camión está a punto de... ¡Aterrizar! ¡Tienes razón, Susie! ¡No queda mucho tiempo! ¡¿Cómo vamos a hacer esto, Super Camión? ¡Super Camión! ¡Estás justo a tiempo! ¡Eres increíble! ¡Muy bien! ¡Susie! ¡No hay tiempo que perder! ¡Súbete a Super Camión! ¡Él te va a conducir al Polo Norte en poco tiempo! ¡Hemos llegado, amigos! ¡Mira! ¡Estos deben ser los regalos que necesitan ser envueltos! ¡Súbete a Super Camión! ¡Debes usar tu máquina para envolver regalos! ¡Y Susie traerá las cajas de vuelta! ¡Susie traerá! ¡Un bebo, Kínín, Susie traerá las cajas de vuelta! ¡Y Susie traerá las cajas de seguridad! ¡Nos videos! ¡Pues de nawlete! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Lo han conseguido! ¡Susy tiene razón, supercamión! ¡Será mejor que volvamos a la cama rápidamente! ¡De lo contrario, Santa no podrá entregar todos los regalos que le hemos envuelto! ¡Aquí estamos, amigos! ¡Gracias por salvar la Navidad, supercamión! ¡Y Feliz Navidad! ¡Y Feliz Navidad a todos también! ¡A cada uno de ustedes! ¡Hola, Sam! ¿Dónde vas hoy? ¿Al taller de pintura de Tom? ¿En qué personaje te vas a convertir? ¿Olaz? ¿De Frozen? ¡No puedo esperar a ver esto! ¡Hey, Tom! ¿Estás listo para convertirte en un muñeco de nieves? ¡Vamos adentro! ¿Qué haremos primero, Tom? ¿Pintar a Sam Blanco como Olaf? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow, Sam! ¡Estás todo blanco! ¡Será mejor que no te ensucies! ¿Y ahora qué hacemos, Tom? ¿Las cejas? ¡Buena idea! ¡Mmm! ¡Igual que Olaf! ¿Qué haremos después? ¡Oh, qué rato! ¿Vamos a hacer una zanahoria de madera para la nariz de Olaf? ¡Muy bien, Tom! ¡Perfecto! ¿Usaremos pegamento? ¡Perfecto! ¿Terminamos, Tom? ¿No? ¡Ok! ¡Vamos a salir! ¡Bolas de nieve! ¿Para qué son? ¡Oh! ¡Son ruedas de nieve! ¡Increíble! ¡Nunca había visto nada de esto! ¿Necesitamos algo más de aquí? ¿Palitos? ¡Muy bien, Tom! ¡Vamos a entrar y ver lo que necesitas para ellos! ¡Muy bien, Tom! ¡Vamos a entrar y ver lo que necesitas para ellos! ¡No! ¿Usaremos los palitos ahora? ¡Oh! ¡Van a formar el pelo de Olaf! ¡Pero! ¡Y sus brazos! ¿Terminamos ahora? ¡No! ¡No! ¡Oh, ya veo! ¡Dientes! ¡Abre la boca, Sam! ¡Te ves genial, Sam! ¡Oye, Olaf! ¡Bueno, quiero decir, Sam! ¡Hazme un muñeco de nieves! ¡Adiós, Sam! ¡Te veo pronto! ¡Qué escena más alegre! ¡Auto City todo iluminado y listo para Navidad! ¡El equipo constructor parece estar disfrutando! ¡Hola, chicos! ¿Están entusiasmados con la Navidad? ¡Sí, Charlie! ¡Esa rama justo se movió! ¿Qué hace un elfe envolviendo regalos aquí en Auto City? ¡Espera! ¡Susie! ¡Eres tú! ¡Parece que tienes mucho que hacer antes de que llegue Navidad! ¡Susie! ¡Charlie dice que el equipo constructor puede ayudarte! ¿Te gustaría eso? ¡Guau! ¡Irán a construir una máquina para envolver regalos! ¡Reg! ¡Gracias! ¿Listos para empezar a construir, chicos? ¡Esa es la base de la máquina terminada! ¿Puedes poner la cinta transportadora, Charlie? ¡Oh, no! ¡Parece que la cinta transportadora es demasiado pesada para Charlie! ¡Charlie, detente! ¡Esa no es la cinta transportadora! ¡Era una de las ruedas de oruga de Edgar! ¡Esperemos que la siguiente parte sea más sencilla! ¡Esto es un gran trabajo en equipo, muchachos! ¡En muy poco tiempo tendrán la máquina para envolver regalos! ¡Estupendo! ¡Ahora vamos a vincular estos cubos con los tubos! ¡Casi justo, Billy! ¡A la izquierda un poco! ¡Más a la derecha! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Parece que falta algo, ¿no? ¡Edgar, encontraste exactamente lo que necesitábamos! ¡Es hora de poner a prueba la máquina para envolver regalos! ¡Oh, no! ¡Este regalo no tiene una cinta! ¡Mmm! ¡Bueno, creo que la encontramos de nuevo, Billy! ¡Bien hecho, Edgar! ¡Has terminado tu trabajo! ¡Esto es increíble! ¡Susy habría tomado mucho tiempo para hacer todo esto! ¡Hablando de eso, es mejor que llevemos los regalos ahora que están envueltos! ¡Susy tienes razón! ¡Gracias a ti, Ethan y Edgar, Santa puede recoger los regalos y entregarlos a los niños. Y tal vez a algunos adultos también. ¡Troy, el tren! ¡Buenos días! Seguro que estás emocionado por la Navidad, Troy. ¡Uh! ¡Me encanta esta canción! ¡Guau! ¡El árbol se ve muy bien este año! ¡Taylor quiere un nuevo juego de ruedas para Navidad! ¿Y tú qué esperas, Troy? ¿Que todos tus amigos celebren la Navidad contigo? ¡Qué lindo deseo, Troy! Pero, ¿cómo harás tu deseo realidad? ¡Oh! ¡Teddy, Troy necesita prepararse para la Navidad deprisa! ¿Puedes darle ayuda? ¡Increíble! ¡Comencemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Wow, Troy! ¡Teddy te hizo un duende de Navidad! ¡Te ves genial! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Nos vemos pronto, Teddy! ¡Muy bien, Troy! ¡Vamos a poner el almacén en el espíritu de Navidad! ¡Oh, guau! ¡Es mágico! ¡Esas luces centellantes son tan bonitas! ¡El toque final! ¡Gran trabajo, Troy! ¡Parece aún más hermoso que el de Ciudad Tren! ¡Ahora solo necesitamos algunos regalos! ¡Oh, muchacho! ¡Mira todos estos regalos! ¡Todo el mundo va a estar muy feliz! ¡Oh, oh, Troy! ¡Se ha quedado sin papel! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ah, por supuesto! ¡Teddy tiene papel extra! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Lindo trabajo, Troy! ¡Bueno, parece que ya está todo hecho, eh, Troy! ¡Oh! 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 ¡Querías que tus amigos pasaran la Navidad juntos, ¿no? ¡Hola, Teddy! ¿El sombrero de duende concederá a Troy un deseo especial de Navidad? ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Uuuh! ¡Creo que está funcionando! ¡Troy! ¡Tienes tu deseo de Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Parece que se están divirtiendo! ¿Vuelven a casa de su viaje escolar, bebés? ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Eso fue fantoso! ¿Cómo llegarán a casa? ¿Qué estás pensando, Ethan? ¡Oh! ¿Una travesía en tirolesa? ¡Es una gran idea! ¡Tienes razón! Necesitamos a los otros miembros del equipo constructor y que vengan con algunos suministros. Charlie, Edgar, Ethan los necesita en la montaña. Él y los bebés están atrapados. ¡Pueden traer algunos suministros para hacer una tirolesa o canopy! ¡Hola, muchachos! ¡Gracias por venir tan rápido! ¿Trajeron los suministros? ¡Estupendo! ¡Será mejor que empecemos! ¡Ahora vamos a trabajar! ¡Primero necesitamos instalar esos postes! ¡Ethan, ¿puedes sostener este poste aquí en el camino? ¿Bebés, pueden ayudar a Ethan? ¡Hermoso equipo de trabajo, muchachos! ¡Ahora Edgar y Charlie necesitan instalar su poste aquí abajo! ¡Es un punto perfecto! ¡Ups! Bueno, sigamos trabajando. ¡Excelente trabajo! ¡Bebé Charlie, ¿puedes estirar tu grúa y atar una cuerda a la parte superior del poste? ¡No se preocupen! ¡Pueden hacerlo! ¡Eso está bien, bebé Charlie! ¡Inténtalo de nuevo! ¿Ves? ¡Puedes hacerlo! ¡Gran trabajo! ¡Buena atrapada! ¡Ahora solo conecta tu extremo al poste! ¡Ya casi terminamos, chicos! ¡Ok, ahora enganchemos la canasta a la cuerda y envíen a Ethan y a los bebés! ¡Asombroso! ¡Y ahí va! ¿Estás listo, Ethan? ¿Ahora quién quiere ir primero? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, está bien, bebé Charlie! ¿Y qué hay de ti, bebé Francis? ¡Comiencen a jalar! ¡Oh, muchachos! ¡Eso parece divertido! ¡Qué vista! ¡Guau! ¡Eres muy valiente! ¿Te diviertes? ¡Sí! ¿Estás nervioso? ¡No te preocupes! ¡Tu equipo te mantendrá a salvo! ¡Una vez más! ¡Tiren! ¡Oh, oh! ¡No te ves tan bien, Ethan! ¡Esperen! ¡Miren! ¡Eso no fue tan malo, ¿verdad, Ethan? ¡Nos alegra que hayas vuelto! ¡Buen trabajo! ¡Misión cumplida, equipo! ¡Misión cumplida, equipo! ¡Es hora de irse a casa! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tiren! ¡Misión cumplida,Х